Seguimos en Mamos las Chicas y ahora sí, fuerte el aplauso para recibirla a ella, ¡bienvenida Telma Fardín! ¡Bravo! Gracias. Qué bonita sos, Telma, ¿sabés qué? Todas la hinchada hace por ti. Sí, ¿viste? Sí, es verdad, me voy a venir más seguido acá. No, te decía que, obviamente, muchas veces hice coberturas de temas tuyos, pero nunca había tenido la oportunidad de verte en persona y sos muy bonita. Gracias. Contame de Motorhome. Arranca literalmente el Motorhome. Sí, ahora sí, nos subimos al Motorhome a rodar. Nos queda una función acá, este miércoles en el Metropolitan, a las 20 horas. Y acá está, ahí está el flyer. Y después arrancamos gira, nos vamos, tenemos el 4 de octubre en Avellaneda. Bien. Así que ya ahí empieza también como otra dinámica de la obra, pero la verdad que estamos muy felices, nos divertimos mucho. Fuimos una sola vez por semana y en estas funciones fue muy rápido el proceso de aceitar la obra. Ya tuvimos un estreno precioso, pero después, justo en la última función, el miércoles pasado, hablábamos de cómo todos habíamos hecho como un crecimiento en lo que estábamos actuando, en cómo habíamos amalgamado el trabajo de todos. Sí, ¿y hay posibilidad de que esta gira se traslade luego a temporada de verano o no están hablando todavía de eso? Estamos hablando de eso, pero todavía no sabemos. No, pero te lo pregunté de casualidad, sí, sí, pero todavía no sabemos. Viste, como te decía también antes de arrancar, medio que yo hasta que no estoy en el lugar, ya por arrancar, minutos antes de salir al escenario, no... Como que lo das por, bueno, por lo menos está en la marquesina, ya medio que lo das por hecho. Pero por ahí hay que llevarla a Mar del Plata, llevarla a Carlos Paz. Mar del Plata nos da muchas ganas. En un momento también apareció como la posibilidad de hacer gira más internacional, viste, Uruguay. Ay, qué bueno. Eso es re lindo también y entonces estamos ahí cuadrando agendas porque encima somos muchos en el elenco, somos seis, entonces no es fácil que todos puedan... y todos con muchos proyectos. Así que veremos. Te voy a hacer una pregunta, ser original, pero que necesito hacértela y ahora me contás de qué va la obra. Y como, ¿cómo es trabajar con tu novio? Yo trabajé mucho tiempo con el mío, así que puedo tener mi visión particular, pero quiero saber la tuya. Y la verdad que nos divertimos mucho porque yo creo que si estuviésemos teniendo que trabajar de algo que no nos gusta sería más duro. Pero los dos amamos mucho lo que hacemos. Fue una apuesta conjunta decir, che, nos largamos a producir. También teniendo recorridos similares en la profesión, porque los dos trabajamos desde muy chicos. Desde chicos, claro. Entonces tenemos como, compartimos una mirada de la profesión, de qué nos interesa, con qué gente teníamos ganas de trabajar, qué calidad o qué pretensión, por lo menos de la calidad a la que queríamos llegar, que finalmente además fue como demostrarnos a nosotros si lo podíamos lograr y lo logramos. Y después, obvio, es intenso porque convivimos, vamos a hacer función juntos. Arriba del escenario no nos cruzamos tanto, pero los momentos que nos cruzamos son preciosos, nos divertimos mucho, estamos muy atentos, nos divierte si en alguna de nuestras escenas el otro se equivoca para después decirnos, te salvé, te salvé porque te habías olvidado. La verdad que es todo mucha complicidad. ¿Sentís que es una pareja con la que podés construir? Porque me parece que es la primera vez que te escucho referirte así en esto de, bueno, nos lo demostramos a nosotros mismos, digo, como esto de no solamente ser pareja, sino además laburar juntos, construir, crecer. Sí, nunca me había pasado en una pareja como pensar tanto, bueno, de hecho nunca había convivido. Desde los 18 viví sola hasta los 30, que fue la primera vez que conviví, es con Nico. Y todas las sensaciones como de mucha construcción, como que es la primera vez. También supongo que por la edad, ¿no? No es lo mismo una pareja que armás un novio, que armás a los 25, que un novio ya siendo más grande, que también podría no estar en esa lógica, pero justo nos engancha a los dos en un momento de la vida como con ganas de construir. Y en eso estamos. Y nos está yendo muy bien sobre todo porque lo disfrutamos mucho. Y por esto que te digo, nos hicimos muy cómplices. Y perdón, pero yendo, perdón Mer, pero yendo un poco a eso, ¿no? De que comparten mucho sus vidas, como fueron muy parecidas, porque los dos fueron niños actores. ¿Qué conclusión? Porque vos decías en un momento como que han conversado todo ese camino que hicieron. ¿Qué conclusiones sacan de haber sido niños actores? Compartimos algo similar por también los programas en los que nos hicimos muy conocidos. Yo laburo desde más chica que Nico y la época, por ejemplo, mía de Patito Feo y de Nico de Casi Ángeles, yo tenía 14 y él tenía 21. Nos agarró en momentos de la vida muy distintos. Yo era justo como un momento de mucha transición. O sea, los siete años, ocho que nos llevamos ahora no son lo que era en ese momento. Ni hablar. Para el momento de la vida. Entonces, a él lo agarró desde un lugar como de divertirse mucho y de aprovechar esa situación. Y yo estaba como medio shockeada todo el tiempo porque yo quería ser actriz, pero no sabía que iba a ser famosa. Entonces, creo que en ese momento en particular, Nico se divirtió mucho y yo estaba más como desconcertada. Y después sí, lo empecé a disfrutar mucho más. Y después creo que como en el crecimiento, diferentes cosas. Por un lado, nos pasa que no sé si hubiésemos elegido seguir en esa dinámica como de megaestrella. Como hay algo que nos gusta más de una vida más tranquila, que ahora que no hay tanta televisión, no está como esa cosa del infanto juvenil a las seis de la tarde. Bueno, es justo ahora volvió Margarita. Margarita, sí. Pero dejó de existir ese folclore de, bueno, el programa de las nueve de la noche, el de las seis de la tarde. Y entonces hay algo también como de haberlo vivido, esa euforia de, parecíamos que eran los Rolling Stones llegando a un país. Sí, re. Por suerte, ninguno de los dos se lo tomó muy en serio. Creo que eso compartimos. Ninguno de los dos dijo, esto es la vida. Él se divirtió, yo estaba como desconcertada, pero ninguno de los dos entró como en, bueno, quiero esto para siempre. En cierto punto, a pesar de las dos, las etapas que vivía cada uno, como que les pasó un poco lo mismo. Sí. No se comieron el verso. No, por distintas razones. Yo creo que él porque era más grande y yo porque por ahí había tenido como otro origen como de mi familia. Entonces yo sabía que la vida no era eso, pero que era muy divertido, sí, ir y vivirlo. Hace poquito la fui a ver a Laurita Esquivel. Eso te iba a preguntar, si ustedes seguían en contacto como, no sé si tienen un grupo de WhatsApp o cómo es por ahí, pero los patitos feos, digamos. Tenemos un grupo de WhatsApp, sí. Estaba inactivo hace mucho. Nadie mandó un meme, nadie está mandando nada. No, pero entre nosotros sí me parece que para siempre queda como un cariño de haber compartido algo que es una locura, que es muy lindo justo que con Nico, más allá de que hayan sido elencos distintos, más o menos sabés de qué trata esa dinámica. Entonces también podemos contarnos como si cuando estabas de gira que pasaba tal cosa, como hay algo que conocemos de ese mundo. Y justo les decía eso, la fui a ver a Laurita Esquivel, que es bárbaro porque les sigo diciendo Laurita, tenemos 74 años y yo le digo Laurita Esquivel. Y me pasó algo muy impresionante que desde que llegué, me senté y empecé a llorar. Primero que su voz toda mi vida me conmovió muchísimo, siempre lo digo, ya la aburro de decírselo, pero todos los shows que hicimos de Patito cuando ella cantaba en vivo, yo en la pata no lloraba, pero tenía la piel de gallina. Y me pasó lo mismo ahora, casi 20 años después, sentada viéndola, como también esto, de a dónde siguió la carrera de cada uno. Ella siempre fue como muy talentosa con su voz y conmovió a todo el mundo, digo, conmovió a la Argentina cuando apareció chiquitita con ese gozarrón. Y como verla, cómo creció, compartimos algo muy fuerte de una época que, más allá de que por ahí después nos seguimos siendo las mejores amigas, como que el otro pueda seguir en esta carrera con lo que desea, con lo que le gusta, ella acompañando su música. Y encima cantó un tema de Patito, acapella, acapella no acústico. Bueno, y ya está. Directamente. Te generó como algo también, digo, alegría, melancolía, como que te llevó como a ese recuerdo por ahí de haber compartido tanto juntas, ¿no? ¿O qué es lo que...? Sí, estaban sus papás ahí, como había algo incluso como de, viste, cuando olés algo y ese olor te lleva a un lugar. Me pasó eso con su voz y, bueno, cuando cantó la canción de Patito, se me vinieron giras de días y días, un mes, fuera de casa, y esa canción, viendo, viste, como una cantidad enorme de personas. Hicimos un river nosotros acá, 80.000 personas. Una locura. Como haber compartido eso en un momento de la vida que estás como también tan revolucionado. ¿Y quiénes otros de Patito seguiste viendo? Justo el viernes, el jueves estaba Nico Subiría, que ahora vienen los dos a ver la función del miércoles. El miércoles, sí. Que es lindo eso también, como seguir apoyándonos en nuestros proyectos. Para Nico grabé unas voces para su disco. Con todos, la verdad que no nos vemos, pero con todos hablamos. Una de las mellis, Belén Berecochea, fue mi coach vocal. O sea, estudió canto con ella. Como que de alguna manera todos, va pasando el tiempo, pero van como estando en contacto. Y cuando sucedió lo tuyo, tan expuesto, tan mediático, bueno, nada, una fortaleza que te admiro de decir, bueno, a ver, hemos podido sostener tus palabras frente a la opinión pública de toda la Argentina, tu tema en cadena nacional 24-7, que bueno, que es una etapa que ya pasó, pero hubo que pasarla. ¿Ahí apareció ese grupo de Patito Feo? ¿Aparecieron algunos, otros no? ¿Alguien que vos decías, chiste, pensé que iba a aparecer y no apareció? No, todos, todos. Todos. Todos automáticamente. Solidarizándose. Incluso, viste, como esta cosa de qué bronca no haberme dado cuenta. Y como, no, chicos, éramos todos muy pequeños. Y sí, yo creo que ahí, cerca de ese momento, hicimos una comida, también como para abrazarnos en el medio de toda esa situación que también nos puso a todos de vuelta, más allá de a mí, obviamente, como que nos atravesó muy fuerte. Pero la lupa sobre todos ustedes, claro, es verdad. Que bueno, lo mío era mucho más complejo, más grande, lo que sea, pero bueno, a todos también les pegó, los interpeló, y ahí me acuerdo que hicimos una cena. Y siempre, digo, siempre sentí como ese apoyo por parte de ellos, más allá de que después nos seguimos hablando en el cotidio, en el día a día de todo mi proceso judicial y como automáticamente. ¿Alguna vez pensaste que esto iba a ser tan largo? Ay, no. Como que, digo, por ahí cuando tomaste coraje de alzar tu voz y que en ese momento fue como súper bisagra lo que pasó, recuerdo, bueno, tu conferencia de prensa, todo. Digo, ¿entendías que era un proceso que comenzaba, pero que imaginabas que iba a durar tanto? No, no tenía idea. Yo creo que casi no sabía que había justicia civil y penal. Así sí, fue más como... El nivel de ignorancia respecto del sistema judicial, porque, digo, más allá de lo que pasó con la opinión pública, el proceso judicial, no el mío, todos son largos. Todos duran aproximadamente siete años. Y, bueno, yo ya estoy por cumplir los siete años del proceso judicial en breve y... Hace poco la sentencia que hubo, ¿sentís que era como un paso ganado en función de la justicia o cómo lo validás vos internamente? Sí, para mí, al día siguiente de eso amanecí como si pesara, 200.000 kilos menos. Fue una sensación de... Y, de hecho, lo vengo experimentando en todo este tiempo, como ahí todo un caudal de energía disponible que yo seguía adelante o seguía actuando o produciendo yo mis cosas, mis proyectos. Pero, sin embargo, ahí había toda una cuota de algo muy denso. Sí, claro. Y, entonces, ahora que eso tuvo esa forma de reparación, la verdad que la sensación es como de mucha liberación. Pero el proceso termina... Digo, el tecnicismo, ¿no? A ver qué te explican. Digo, ¿terminó o no terminó? El tecnicismo no terminó porque él tiene todas las posibilidades de apelación. De apelar. Bueno, el otro día, te lo cuento como paréntesis, pero vos decías, no, los procesos son eternos. El otro día hablábamos del caso Maradona y acá hablábamos con un abogado incluso y era que ya pasaron cuatro años de la muerte de Diego. Más, un proceso que, si Dios quiere, pasa y eventualmente no sucede nada en el medio, va a comenzar recién en marzo. Y con todas las instancias de apelaciones que hay, recién en 12 años se sabría, con un veredicto y un papel judicial, qué fue lo que pasó. Y después, bueno, quedará la interpretación de cada uno si está de acuerdo o no con lo que dice el papel. Pero todo el proceso, con todas las apelaciones, 12 años. Sí. Porque esto te pone en perspectiva de un montón de cuestiones que vos decís, es eterno esto. No, y además es brutal porque siempre recayó sobre la víctima por qué tardaba tanto en hablar, ¿no? Que creo que es algo que dentro de todo, con mi caso y con muchos otros, en el último tiempo se fue como generando mucho más conciencia al respecto de por qué hay tanta evidencia científica, de por qué se tarda en poder poner en palabras una violencia de esas características. Pero es muy loco que nunca nadie le dice a la justicia, como nos dicen a nosotras, che, ¿por qué tardaste tanto en hablar? Che, ¿por qué tardan tanto en responder? Porque en el medio hay vidas atravesadas, la de la víctima, la propia, la de la gente que nos ama, que está alrededor nuestro, dinero en abogados. Eso te voy a preguntar también, claro, porque... No, no, ese es otro mito impresionante que es que ganamos plata por denunciar, cuando todo lo contrario. O sea, de hecho, cada vez que yo tengo... Por suerte no puse ni la mitad de lo que tendría que haber puesto porque mis abogados para mí trabajaron pro bono a Don Oren porque creían en la importancia de dar esta batalla. Pero hoy lo hablaba con... Si yo le hubiese tenido que pagar el total a mis abogados, o sea, solo pagué los costos de tener que viajar, de tener que presentar documentación. Además, eso es muy difícil poder llevar adelante un litigio en términos económicos. O sea, entre el alma y la billetera, o sea, quedaste arruinado. Eso, porque vos empezaste diciendo... Vos cuando hiciste esa denuncia que todos sabíamos que se venía algo fuerte, vos decías, yo no sabía cómo funcionaba el sistema judicial. Y hoy en día, digo, pasó como cuando fuiste al almuerzo de Juana, das cátedra de lo que significa para una mujer, digamos, todo ese proceso. ¿Por qué hace falta que una mujer tenga que tener tanto conocimiento y tiene que prepararse tanto y, por ejemplo, un periodista no puede preguntar cómo corresponde? Digo, ¿qué conclusión? Acá te vuelvo a pedir conclusiones porque, digo, sos una experta en esto, lamentablemente. Sacás de todos estos años, de todas las entrevistas que te han hecho y todas las preguntas que te han hecho, digo, ¿por qué tuviste que informarte tanto? Sí, por ahí como conclusión final, yo creo que hay un grueso que avanzó mucho. Como me parece que no cualquiera, como cuando yo denuncié, se anima a decir las cosas que me decían en ese momento. Me parece que hoy en día no es tan probable que alguien te pregunte, por ejemplo, incluso aunque no lo creas, sino más como por corrección política, ¿por qué tardaste en denunciar? Aunque es algo que decíamos recién. Después, me parece que hay ciertos sectores que no lo miden en términos de cuál es la mejora social o qué tan importante es estar informados, sino que quieren el titular y la noticia y el punto de rating y somos, en muchos sentidos y en otros temas, como una picadora de carne, siempre lo fue la televisión, ¿no? Como una cosa de... ¿Te expusiste vos a eso en algún punto? Digo, hiciste ahí tu mea culpa y dijiste, uy, por ahí, ahí no tendría que haber ido a tal lugar. Hacés a veces eso. Justo con este ejemplo, yo nunca, o sea, siempre que me invitaron no fui en todos estos años entendiendo que el interés de lo que se iba a conversar no tenía que ver conmigo como artista. La verdad es que esta invitación la aceptamos porque iba con Nico y porque estaba muy claro que íbamos a hablar solo de la obra y, bueno, después estás ahí, está la cámara prendida y... Y es como un sin red, obvio. Pero vos no... Digo, perdón, ¿no? Pero vos no tampoco temés a las preguntas, quizás, y son preguntas que vos podés también, digamos, explayarte de una manera que te haga sentir cómoda. Porque yo te he escuchado en un sinfín de entrevistas, por ejemplo, el caso de hoy, y hablas de todo. Sí. ¿Qué pasó ahí que te...? Yo creo que fue algo capcioso, perdón, es mi interpretación, pero no sé si vos sentís eso. Sí, yo me sentí muy atacada todo el tiempo, como si yo tuviese que dar explicaciones que no, la verdad que no me corresponden dar a mí. No, y también por ahí, sí, el mea culpa es como que yo bajé la guardia pensando que no iban a venir preguntas de esa tesitura. Después, por otro lado, me doy cuenta que hay algo que sí me da un poco de fiaca tener que ser yo la que... Digo, además a esta altura, lo hice en muchos años, no es por ahí lo que deseo hacer hoy, por ahí en unos años vuelvo a tener la misma, como la energía que tuve. Ahora siento que necesito como reconstruirme, reconectar con mi profesión, armar este proyecto que estoy armando de vida con mi pareja. Total. Fueron muchos años como medio inmolándome, no sé hasta qué punto consciente, qué punto no, pero digo como que en mi crecimiento hoy me encuentro en otro lugar y con otro deseo. Pero después, por otro lado, digo, qué fuerte porque me habló mucha gente, gente que por ahí no consume mis entrevistas porque no le interpela, no le interesa o por ahí cuando voy a hablar de un tema como más específico no está mirando y de repente llegar a otro público, digo, no lo hice adrede pero me pareció muy interesante que tuve como muchas respuestas de gente o de amigas de mi suegra que por lo general no me habían escuchado hablar y que le hicieron comentarios a mi suegra como che, qué bien esto, ta, ta, ta. Y bueno, digo, si dentro de esa responsabilidad que me tocó, porque vos me preguntabas por qué, o sea, por un lado es muy injusto que tengamos que saber tanto pero entiendo que saber es la única manera de que no te arrase el sistema. Es verdad. Y encima a mí me tocó como convertirme en una comunicadora de la temática, entonces yo sentía la responsabilidad, no estoy hablando de la actuación y yo puedo tener una mirada y vos otra y no sé qué y no estoy jodiendo a nadie. Estoy hablando de un tema que es muy delicado, que toca a mucha gente y que no por pretender representar a todas porque eso sería imposible, pero sí intentar como saber de qué estoy hablando, cómo me pega a mí pero cómo le pega a la gran mayoría, desde qué privilegios hablo yo que no tiene la mayoría. Bueno, me tocó eso. Eso es importante. Digamos, vos hablás, en cierto punto hablás, digamos, por vos, porque digo, vos estás hablando de privilegios, de que también uno no puede representar, vos por ahí muchas veces te han hecho entrevistas desde Amnistía Internacional y te han acompañado pero vos no sos ellos. Entonces, digo, está importante también marcar ese diferencial porque ha recaído mucha responsabilidad sobre tu persona. Sí, bueno, esa lógica también es muy llamativa de, bueno, y ahora, ¿qué decís de esto? O sea, realmente no soy una institución. No es que tenés que pronunciarte total. Tampoco es tan importante lo que yo tenga para decir de todo y cuando tenga algo para decir o cuando realmente a mí me toque decir, bueno, tengo un micrófono y que también ese es un privilegio y una responsabilidad, diré. Pero eso siempre igual en la historia ha pasado que se torció como, bueno, es la culpa de las feministas. Sí, pero no vamos a mostrar que en realidad es culpa de la justicia, del Estado sea la bandera política que sea la que esté. Digo, cuando decimos el Estado es responsable, no es una bandera, es, che, hay un montón de personas que cobran un sueldo por hacer un trabajo, por tener una expertis. ¿Qué hacemos reclamándole a una actriz que haga algo? Si está en mis manos lo haré, pero está como muy distorsionado. ¿Y te apenó o te dolió cuando tu tema quedó como zanjado en la grieta política? Mira, justo ahora estoy por sacar un libro, No Callarás se llama y sale el mes que viene y uso un estudio que se hizo en Twitter, un análisis que se hizo en Twitter sobre cómo se dio el debate sobre el tema los primeros días y los primeros días lo que pasó es que comunidades que por lo general estaban enfrentadas ideológicamente como en un ámbito más político, de pronto todas estaban de acuerdo en que era un horror lo que había sucedido y el hashtag era mira cómo nos ponemos y los únicos que quedaban aislados eran los que intentaban capitalizarlo políticamente. Con el tiempo ese insistir por parte de esos sectores de ponerlo en una cosa de grieta de quiénes están de un lado quiénes están del otro me llevaron a mí a un lugar que nunca digo si realmente me escuchaste hablar viste mis entrevistas viste mis publicaciones sabés que no tengo un interés partidario por supuesto sí voy a estar en contra de cualquier persona que diga que los derechos de las mujeres o que la igualdad de género ya está dada que no existe tal cosa como la desigualdad bueno no puedo no puedo estar de acuerdo con eso entonces claro por esa posición en contra de esos comentarios que para mí son violentos y misóginos es ah bueno entonces piensa de este modo partidariamente y la verdad que no la verdad que justamente lo que tiene mi lucha es que no tiene una bandera política no tiene ninguna porque no digo lamentablemente si sufres violencia te abusan o lo que sucede no te preguntan a quien votas de partido político tal cual sí sí es como perfecta la explicación este libro cuando sale no tenemos la fecha porque lo entregué la semana pasada pero un mes pero uno de estos proyectos que me contabas antes de arrancar fue el viernes a imprenta así que en un mes un poquito menos lo tendremos wow o sea perdón pero que año fuerte porque digo bueno creo que el amor también te llevó a lugares muy buenos ¿no? esa construcción de la pareja te ayudó por ahí en algunas cositas que vos decías sobre todo lo que yo siento es como al revés como todo lo que el trabajo que hice para salir de situaciones dolorosas me llevó a poder armar un vínculo sano hermoso donde hay compañerismo si yo tuviera todo eso ahí por procesar y lo conociera a Nico me parece que podría haber hecho mierda mi vínculo con Nico como que por ahí era la persona pero no era el momento porque como que fue el momento y la persona ahora vos haces mucha terapia te psicoanalizas hay mucha mucha te noto muy como lo discursivo muy psicoanalizado eso te iba a decir bueno pero está bien pero hay que sanar tanto que como que si no es imposible sostener por ahí con la interesa con la que estás manteniendo tu discurso un montón de cuestiones que son súper sensibles y que evidentemente están como muy bien procesadas y metabolizadas y capaz esto como decir bueno y ahora si era el momento de conocer a alguien si por suerte tengo además una terapeuta maravillosa que de hecho la conocí en el último tiempo y en el último tiempo yo siento que hice un salto como muy grande y se lo debo a ella que es Ana María Fernández siempre estoy en la disyuntiva de decirlo para reconocerla y que no se le llene el consultorio que no se le explote porque es una mujer grande no tiene ya tanta agenda tanta agenda te juro sí yo creo que sí sin eso bueno ahí cuando hablamos de los privilegios y de lo que significa poder llevar adelante una cosa así los gastos el gasto emocional que es infinito el gasto económico que es muy duro y la necesidad de tener un acompañamiento terapéutico o sea los números la verdad que no no dan por ningún lado somos muy pocas las que podemos tener el acompañamiento de las características que yo tengo claro y lo que quiero saber del libro es bien o sea cómo está contado cómo está una cosita que nos anticipa es algo si es en primera persona si está novelado si no no es en primera persona es un poco un poco mi recorrido pero siempre como tratando de usar mi experiencia personal para contar algo que es el común denominador pero me parece que esto no como desde lo personal porque me parece que lo personal es lo que interpeló a tanta gente cuando te lo dice Amnistía Internacional que son maravillosas y que amo a todo su equipo bueno te lo dice Amnistía Internacional entonces por ahí es como un no hay un nombre hay un apellido no está personificado es un lenguaje como más de algo que nos es más difícil sentirlo como propio de repente te lo está diciendo una piba con la que por ahí te identificas por alguna de todas las cosas y por lo menos tiene ese deseo esa pretensión el libro que llegue y que todo ese todo ese conocimiento que vos decías como que tengo a esta altura y que por qué bueno le sirva a otras y a mí hay algo que también me gusta mucho de vos y es tu conocimiento con la moda perdón me encanta pero yo veo que tenés como mucho gusto como lo fuiste desarrollando lo desarrollaste de chiquita siempre tuviste como esa conexión si de chica re de chica lo veo también en motorhome o sea en todo lo que tiene que ver con los looks de estética el vestuario lo hice yo con la polilla vestuario así que me encanta que me digas eso porque yo disfruto mucho de como quedó el vestuario de la obra si empezó de chica yo de chica ya dibujaba como maniquíes y así les hacía vestidos distintos hace poco encontré de hecho ese cuaderno como con dibujos míos de que quería ser diseñadora después de grande estudié diseño e indumentaria un tiempo nada de lo que estudié muchas cosas igual después estudié filosofía después estudié comunicación como que pero nunca me quería recibir de eso era medio chusma y quería como un rato jugar a la universitaria de algo que me gustara y tener conocimiento y después también este laburo tiene mucho que ver con la moda como hay algo de que tenés que estar para tal evento para tal cosa y vas como armando ahí y creo que hay algo como después tuve una marca de ropa estaba pensando que de piba a los 21 o 22 dije bueno me voy a poner una marca de ropa y la puse y después me fui a vivir afuera y la solté que es justo es un proyecto que tengo ahí en mi cabeza de decir che lo retomo pero me divierte mucho como una forma de comunicación justo en el vestuario de las obras de teatro me encanta porque hay algo ahí que es un lenguaje más no es lo mismo esta obra con otro vestuario no hubiera sido lo mismo claro no y además por lo que trata todo está conectado pero vos sabés que hay alguien o algunos en realidad no es una sola persona que de motorhome que te quiere decir algo hola Telmi bueno gracias por este tiempo de trabajo fenomenal donde compartimos rutinas de skin care claves astrológicas poetas que nos gustan películas que nos encantan vino rico empanadas carne asado nos trajiste la tostadora nos hiciste tortadas nos trajiste café actriz productora fenomenal gracias te prometo que antes de que termine todo te voy a decir bien los pies hola Telma bueno quiero saludarte y decirte tres cosas una que te quiero mucho dos que estoy muy contenta y muy feliz de poder volver a compartir escenarios juntas y espero que se repita y tres señalar lo maravillosa productora que sos que estoy conviviendo también con ese rol tuyo uno más que me me hace admirarte muchísimo más lo haces junto con Nico pero como el saludo es a vos quiero destacarlo porque me parece que es lo que tengo ganas de hacer te quiero mucho por muchos 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 más proyectos y ojalá que sean juntas también algunos y todo lo mejor me ya ay gracias a ustedes primero que se pusieron a organizar esto el primero el Alfredo Stafolani que es uno de los escritores de la obra junto con Nico mi novio y el director además de que actúa y es una cosa no es mentira eso se hace hay uno solo que nos costó siempre y ya tiene su magia que nos cueste perdón y él habló de astrología y yo cuando lo entrevisté a Nico Horriera y me contó que él estudió es astrólogo recibido todo es su manera como no aficionado sino como que estudió de verdad estudió los cuatro años en en Casa 11 sí y es así como su manera de comprender las emociones el lenguaje que usa es no porque vos tenés Saturno en Casa 8 ni idea de qué me está hablando pero si a él le sirve para entender lo que me está pasando joya sí entonces no porque siempre te hace así como no bueno pasa que el geminiano le pasa tal cosa el taurino no sé qué no porque la escorpiana y es un modo de así que me divierto mucho y por supuesto mis amigas mis amigos es como che vos que sabes me decís y él él lo toma muy en serio entonces no es que te agarras y vos le decís no soy de escorpio con ascendente en Pisces y te dice ah bueno tal cosa como no mira es muy serio el tema así que te tengo que hacer la carta después te la leo o sea es planazo para tus amigas ir a tu casa a tomarse un vino para que le haga la carta claro te hace la carta te la pone en el proyector y se pone en el proyector a analizarte la carta dar cátedra amo es un personaje me mata sí y Alfredo la verdad que el trabajo que hace en la obra es una cosa excepcional la manera de dirigir tan sensible la obra la montó en tres semanas porque estaba antes montada una obra en Alemania entonces llegó ya teníamos fecha de estreno y lo logramos la ensayamos en el Saldías en el polo cultural que ahí Lucas Pombo que es un amor nos abrió los brazos como nos recibió y nos dio todas las posibilidades para producir y como decía Lili nos moríamos de frío porque hacía mucho frío cuando nos tocó ensayar entonces estábamos como muy ocupados primero de calentar la sala y después de llevábamos la tostadora las tostadas el cafecito el mate las cositas ricas porque creo que eso es lo que nos hizo lo que tenemos en común de haber recorrido tantos años en la carrera con Nico que sabemos como los actores querríamos que nos traten entonces tratamos de tratar a nuestro equipo como nos parece que es lindo porque sí porque al principio cuando estás ensayando no es que haces guita porque estás ensayando estás yendo a hacer algo que amás entonces por lo menos que ciertas cosas sean como muy amorosas y tratamos de hacer eso recorrido de la obra bueno este miércoles este miércoles última función en el Metropolitan a las 20 horas sí y sacan las entradas por Platea Net o en la boletería del teatro a la vieja usanza y si no ya nos pueden ver la primera fecha que está bueno que contemos es en Avellaneda en el teatro de Avellaneda que es una cosa hermosa precioso el 4 de octubre ahí va y si no obviamente te van siguiendo a través de tus redes y ahí les vamos contando qué fechas vamos a hacer ahí está gracias no gracias a ustedes es un placer esta visita acá a charlar amamos las chicas y precioso nos avisás cuando presentas el libro les aviso también el libro que se viene ahora en breve muchas gracias gracias a ustedes hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos que todavía hasta las 16 tenemos un montón aquí amamos las chicas